¡Sadam! ¿Empezamos a grabar? Empezamos a grabar. ¡Listo! ¡Sí! Yo soy Sadam, Sadam José. Me hace daño el corazón, no es algo que te decía. Nunca, nunca fuiste sincera, me está causando un dolor. Me quiere sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Me hace daño el corazón, al saber de tu traición. Nunca, nunca fuiste sincera, me está causando un dolor. Me quiere sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Me hace daño el corazón, al saber de tu traición. Nunca, 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 nunca fuiste sincera, me está causando un dolor. Me quiere sin compasión, no hay nada entre tú y yo. Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón. Un día vas a pagar todo el daño que haces tú. Me hace daño el corazón, al saber de tus falsas promesas y mentiras. Pero qué malo, pero qué malo tu corazón. Gracias por tu inspiración, Jorge Gastelino en los años. Juro nunca volver a amar, por Dios no me volveré enamorar. Para sufrir también de hora, es mejor que ahora me callar. Juro nunca volver a amar, por Dios no me volveré enamorar. Para sufrir también de hora, es mejor que ahora me callar. El arte de pintar y el arte de cantar, hicieron que nos conociéramos. Percicomos de Zárraga, viajemos por el mundo con nuestra tunalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!